...y compartir con el alcalde y la corporación algunos de los proyectos que vamos a iniciar este año y también ver el próximo futuro, es decir, a medio plazo, ¿no?, en la legislatura. Vamos a iniciar, o se han iniciado estos días, unas obras en la playa de Vega, que vamos a explicar, y a lo largo del año se iniciará una obra muy importante en San Miguel, bueno, en la cuenca del río San Miguel, que implica, bueno, y que afecta a varios pueblos, a varias, y bueno, es una obra importante, tiene un presupuesto de cerca de un millón de euros en el presupuesto de este año, y la obra comenzará ya a finales de año, el propósito es que esté licitada, y la obra licitada a finales de octubre, noviembre, para empezar la obra ya dentro de este año y empezar a consumir presupuesto. Es una obra, repito, importante, que complementa la edad que se construyó en la localidad de Sebreño ya hace dos años, ¿no?, para completar el saneamiento de la cuenca. Y luego hablaremos... También queremos comentar con el Ayuntamiento y con el Alcalde una problemática que... Bueno, vamos a repasar más problemáticas, hay una problemática bien conocida aquí, que son las infiltraciones del agua marina en la red de saneamiento de aquí, del núcleo, que tenemos que... Bueno, vamos a hacer... Estamos estudiando soluciones y queremos compartirlas con el Ayuntamiento y ver cómo podemos abordar las obras que las vayan aliviando o mejorando. Retomar aquellos proyectos, aquellas espinas que me habían quedado clavadas en su momento, ¿no?, como son el saneamiento de Vega, importantísimo no solo para los vecinos de Vega, sino para lo que supone para la playa de Vega y todos sus usuarios que ese río tenga ese saneamiento, pero es que después de hacer esto, pues lógicamente empujaremos lo que es el parque playa de Vega que va encima de este proyecto, ¿no? Alguien tenía hace unos pocos días, pues como cierto temor, van a hacer el parque playa primero y el saneamiento después, y digo, bueno, hombre, las consejerías hasta ahí llevarán en la coordinación de esas obras, ¿no? Y por consiguiente se va a hacer primero lo que es el saneamiento, que es lo que se va a empezar ahora mismo, y una vez hecho el saneamiento, pues ya sabiendo exactamente por dónde pasan los tubos, dónde van las arquetas y todo eso, podremos adaptar aquel viejo proyecto que teníamos del parque playa, total y absolutamente necesario, ¿no? Por otro lado, importantísimo, el saneamiento del río y de la cuenca del río San Miguel, no solo por lo que significa el tener saneamiento para los vecinos de la zona, sino en lo que significa para la cueva de Tito Busquillo, patrimonio de la humanidad, que es por donde transcurre ahora mismo una cloaca. Eso no nos lo podemos permitir, lógicamente, y por consiguiente yo creo que es algo que entendió perfectamente todo el mundo y en cuanto hubo la posibilidad de disponer económicamente de partida para llevarlo a cabo, se está llevando a cabo, ¿no? El otro tema que tenemos encima de la mesa hoy, que también apuntó el consejero y que todos conocéis, es el problema que tenemos con filtraciones de agua salada en las captaciones de la EDAR de arriba de Sella, que al meter agua salada en la EDAR, pues mata las bacterias y el proceso de depuración no es todo lo bueno que debería de ser, lo que nos genera ciertos índices de contaminación a veces en la playa, como ocurrió el verano pasado, que la tuvimos que cerrar en pleno verano unos días, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental que tenemos que resolver y los técnicos nos están... ¡Gracias! ¡Gracias!